Música Hey que onda amigos y amigas que estan suscritos a este hermoso y suculento canal de dibujo Hoy les traigo un dibujito sobre Mickey y Min Dedicado por supuesto al mes del amor y la amistad Sin mas que decir comencemos Música 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 Bueno y como ya es costumbre verdad empezamos a delinear el dibujo Pues empezamos a delinear este par de ratones enamorados Hacerle siempre la atenta invitación a que se suscriban a mi canal verdad Y los que ya estan suscritos que compartan mi contenido para llegar a mas personas Y traer siempre pues mas videos como estos De antemano gracias Música 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 guste tanto como a mí el resultado de este dibujo disfruté haciéndolo y asimismo pues desearles un feliz día y mes del amor y la amistad y agradecerles por esa amistad que ustedes conectan a través de pues este canal gracias esto lo hacemos por ustedes de verdad muchas gracias más que amigos son como mi familia se les agradece y si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto